Vamos a cantar todos, es a cantar por los chicos desaparecidos y restituidos que hoy están aquí presentes. Vamos a cantar por las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, cuya lucha es nuestra lucha. Vamos a cantar por los millones de latinos que tienen que inigrar a otros países. Perseguidos por los gobiernos militares. Y vamos a cantar también de nación por todos los chicos que jamás regresaron de Madrina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!